El retorno de Ansoni Una nueva vida El cielo nublado presagia lluvia próxima y el fuerte viento golpetea una y otra vez contra la apretada multitud que se reúne en el muelle en torno a la mauritanía pronto a zarpar Dos jóvenes empujan abriéndose paso a duras penas entre el gentío que saluda con manos en alto a sus seres queridos No vayas a soltar por nada del mundo mi mano Candy Podrías perderte entre la muchedumbre No te preocupes, Ansoni Sostengo tu mano fuertemente y no la soltaré Ansoni empuja tratando de llegar a tener a la vista en la proa el lugar que indicarán en la carta Finalmente lo consigue Allá Mira, Candy Allá arriba Y señalando con una dirección Ansoni le muestra a Candy la persona que afanosamente están buscando Desde la cima del mundo pareciera un joven apuesto observa a la gente en miniatura Abretujada Abretujada Bajo en el muelle La vista distraída Sin posarse en nada en particular Sus pensamientos vagan en los detalles de un rostro pecoso de ojos verdes esmeralda Y no repara el muchacho Y no repara el muchacho Y la muchacha La vista ancla en una pequeña persona en colitas con el rubio cabello Y aunque por la distancia no puede contemplar esos ojos arñorados Los adivina Y en su corazón se llena de calor Que solo da el amor Con los ojos ahora humedecidos Grita con toda su alma ¡Candy! ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Terry! La voz de Candy Apenas audible Ante tanto alboroto que la rodea Alcanza los oídos de Terry Que se emociona visiblemente Y deja brotar de sus ojos dos gruesas lágrimas Sus padres Una a su derecha Y el otro a su izquierda Se miran conmovidos Eleanor Posa una de sus manos sobre el hombro de su hijo Y acercándose a su oído le susurra ¿Ves como tenía razón? Tu corazón deseaba verla aún más Y dirigiéndose a Richard le comenta He hecho bien al enviarle a Anson y la carta contándole nuestra inminente partida El noble asiente con su cabeza Desde su lejano lugar en la plataforma Candy saluda vivamente con sus ojos abnegados una vez más Terry ¡Buen viaje! El inmenso buque Inicia su larga travesía Con lento movimiento Y el corazón de Terry Se acelera Pareciendo que va a salirse de su pecho Su brazo totalmente estirado No deja de saludar con grandes movimientos a ambos lados Y dándose cuenta de la presencia de Anthony Que también saluda afanosamente Saluda con más energía todavía gritándole ¡Hansony! ¡Adiós, Hansony! ¡Cuida bien de Candy por mí! Y diciendo esto Se retira de la baranda Hacia dentro del barco Y cubre su rostro con su mano derecha Y se entrega al llanto Su madre lo sigue Y vuelve a sostener Uno de sus hombros amorosamente Y su padre conmovido Hace otro tanto con el otro Terry levanta su vista Sentir la cálida de mano de su padre Sobre su hombro Y por unos instantes Siente el calor del amor paterno Que vela por él Esos ojos Antes gélidos Ahora llenos de ternura y compasión Lo asombran grandemente Y parte de su pena Es abrazada por el padre Que siempre deseo tener El joven Asiente con su cabeza A modo de que cause Le recibo el cariño del noble Y se acerca Las lágrimas Con una de sus mangas Su madre acaricia sus mejillas Cosa que también sorprende al muchacho Y colocándose Delante fija Y su amorosa vista sobre la de él Le sonríe Tratando de levantarle el ánimo Terry recibe Anhelante todas esas demostraciones De afecto Tan desconocidas en su vida Y sonríe también Abrazando a su madre Mientras el noble Se une Al brazo familiar Y dice Hijo Ahora comenzamos Una nueva vida Terry levanta su vista Mirando a su padre Y después de un breve instante Asiente con su cabeza Entonces Con renovada energía Aunque un brotándole lágrimas Se balanza contra la barandilla Y saluda Con una sincera y enorme sonrisa Que acompaña Con stream de escritos Adiós Adiós Candy Adiós Anthony Nos veremos más adelante Lo prometo Desde el muelle Candy y Anthony Apenas logran ver la figura De su amigo a la distancia Pero el lejano Y fervoso movimiento De los brazos de Terry Alcanza los corazones de ambos Y retoman Sus afanosos saludos Adiós Terry Disfruta de tus padres Terry Candy se deshace de las lágrimas Pero su sonrisa No desaparece en ningún momento Adiós Terry Seguiré en contacto contigo Como acordamos No dejaré de escribirte Y mantenerte al tanto de todo Los ojos de Anthony También Están humedecidos Por la emoción En su interior En la sensación De separarse de un amigo Entrañable Lo conmueve Los dos jóvenes Se dejan de distinguir Las formas en el Trasatlántico Que ya enfila Hacia el lejano horizonte Candy siente sus mejillas Arder Mientras el frío viento Mese sus ondulados cabellos Hacia el océano Su vista clavado En la imagen De Mauritanía Que empeñequiéndose En el horizonte Sus lágrimas Han cesado Pero su corazón Aún tiembla Percibiendo la distancia Que va creciendo Entre ella Y aquel Que aún es un gran amor Inconsciente Del tiempo transcurrido Vuelve a tener conocimiento De su cuerpo helado Y levantando su vista Ve las nubes negras Que han oscurecido Todo el ambiente Mientras que unas espaciadas gotas Comienzan a caer Anunciando El momento De retornar a la vida Unas palabras dichas Con gran dulzura Despiertan su corazón Entumecido Candy Creo que ya Va siendo tiempo De marcharnos La joven La joven La joven se devuelve Al muchacho Dándose cuenta De que en todo ese tiempo Él ha estado Acompañándola En la despedida Respetando Respetando la necesidad De la noche De la noche Y de tan solo Estar allí De estar allí parada Viendo El Mauritanía Desaparecer a los lejos Su eslumbrante Ansoni de antaño Convertido en todo un hombre No solo le ha dado La oportunidad De ver a Terry Antes de su partida Sino que también Le ha estado infundiendo Fuerza Desde su silencio Anonimato Ella Ya no está sola Como antes Su amor de la niñez La sostiene Con tan solo Su presencia En su corazón Sin embargo Sus sentimientos Se arremolinan Una vez más Sus verdes ojos Se abren Al notar este hecho Ansoni dándose cuenta De su turbación La toma de los hombros Y la conduce Hacia el coche Sin decir una sola palabra A lo cual Candy responde Con completa Docilidad En los días sucesivos Candy retoma Las tareas Todas las tareas Hogareñas De la casona Del bosque Junto a Dorosí Trabaja en total silencio Tratando de ordenar Su corazón Mediante De los quehaceres Domésticos Como si el trabajo Pudiera acomodar Sus sentimientos Y su vida De alguna manera Ansoni encerrado En su habitación Parece trabajar Desveladamente En su nuevo libro Apenas Y sale de su pieza Para tomar un baño Y ha dejado Su adorado jardín A cargo El señor Whitman Que a pesar De su edad No deja de trabajar Aunque con un ritmo lento En los que más ama Curiosamente De los alrededores Intentando forzar La aparición Del muchacho Y es solo En esos momentos En los que Ansoni abre su puerta Y Con la excusa De tener la necesidad De algo afuera Se muestra La joven Que Con ojos anhelantes Trata de llenar Su alma Con breve vista Del muchacho Candy comprende Perfectamente Que la intención De Ansoni Es darle un tiempo Para que pueda Ordenar sus sentimientos Ya que el mismo Joven se lo aclara Antes de encerrarse En su habitación Diciéndole Tengo que prepararme Para enfrentar Mi vida sin ti Así como Lo está haciendo Terry en este momento Siempre sentí Que finalmente Te decidirías Por mi Aun cuando Estabas viviendo Con Terry Lo sentí así Pero no debo Pecar De soberbia Y por eso Necesito tiempo Tanto como Terry y tú Sé que lo entiendes Candy La muchacha Lo comprendió Al oírlo Ella sabe perfectamente El dolor De su falta de decisión Provoca en los corazones De los dos amores Y debido a esto Se ha propuesto Recobrar En su corazón Valeroso y fuerte Que parece Haber perdido Algo largo El camino Sin embargo Después del transcurso De un mes Algo en su interior Comienza nuevamente A dudar De la verdadera Presencia de Anson En su vida Y esto La retrotrae En los tiempos En que pensará Que él Había muerto Y sus pasadas Pesadillas Vuelven a viñarse De sus noches Esto Unido a la cada vez Más imperiosa necesidad De verlo Durante el día Y al sentir El calor de su corazón Irradiado Desde la luz De azul De su mirada Así que Candy Deba doblar Sus esfuerzos Por recobrar Su fortaleza La muchacha Pregunta Si ha vuelto A hablar En sueños Como antaño Cuando se despertaba Llamando a Anson En los gritos No recuerda Haberse despertado De esa forma Pero eso También le preocupa Ya que su habitación Es contigua La del joven Y de esa forma Una noche Candy Se despierta Sin reconocer el lugar Sintiendo el viento De aquel día Fatídico Golpeando en su cara Y gritando Hansony 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 La pobre muchacha No termina A despegar Las imágenes De su pesadilla Y todavía Ve el cuerpo Del muchacho Sobre la hierba Al tiempo Que Temblando Sigue gritando Y no percibe Que la puerta De su habitación Se abre de golpe Y que Hansony Corre junto a ella Y poniéndose Enfrente Su desesperado Rostro La llama Candy Candy Despierta Estoy aquí Contigo La joven No alcanza A reconocer El rostro Del joven Que ahora Se ha convertido En un hombre Y sigue buscando El rostro De la joven De catorce años Que todavía Sigue fijo Y narte En su mente Esfasada Forcejeda Y vuelve a llamar Hansony No me dejes Por favor No te mueras Por favor Te necesito No me dejes No No te dejo No te dejo Y no voy a dejarte Nunca Si así lo quieres Nunca más Voy a dejarte Mi amor Y diciendo esto Acerca su rostro Al de la muchacha Que lo ve Y en ese instante Lo conoce Y antes De que ninguno Pueda percatarse Se besan Se besan Se besan Con intenso ardor Candy Abraza a Hansony Con desesperación Como si De la fuerza Que usara Para aferrarse A él Dependiera De hacerlo De traerlo A la vida De nuevo Y sin medir La intensidad De su abrazo Lo arrastra Sobre sí Hansony Con el afán De consonarla De alguna manera Se deja arrastrar Y besa sus labios Sus mejillas Su frente Una y otra vez Una y otra vez Buscando Drenar el dolor De su alma En sus besos Que de poco a poco Se transforman En ardientes Besos llenos De pasión La joven Se deja llevar Por esos besos Y caricias Del muchacho A punto de arder También En deseos Por él Acariciándolo Los rubios cabellos Y todo el rostro De su anhelado No se da cuenta De la situación En que se encuentra Completamente perdida Ante el placer físico Que el contacto Con su amor De niñez Le provoca Sintiéndose Totalmente colmada Por el amor Que emana el muchacho Ansoni A su vez Acariciando El delicado cuerpo De la joven Siente que no puede Detener el impulso De hacer la suya Los movimientos De ambos cuerpos Se armonizan Cada vez más Y se vuelven Más frenéticos Pareciendo llegar A lo inevitable El susurro De todo hombre Emanado De los labios De la joven Despierta Su conciencia Rodada por el extremo gozo Y Ansoni Abre sus ojos Y viendo Lo que está a punto De tomar Hace acopio De toda su fuerza De voluntad Y gran fortaleza Interior Logra separar Sus labios De lo de la muchacha Y jadeando todavía Separa con sus labios Del cuerpo El joven El suyo Sosteniendo A Candie De sus hombros Con su cabeza Agachada Y sus dorados cabellos Despeinados Cubriendo sus ojos Puede sentir La fuerza De la joven Ejerce Contra sus Atenazadoras manos Tratando de volver Al abrazo Enloquecedor De los sentidos Entonces Sin pensarlo Dos veces Y empujando Suavemente A Candy Lejos de sí Con un impulso Se sienta En la cama Alejándose Aún más Del objeto El objeto De su deseo Al tiempo Que dice Con gran determinación No Candy No Y luego Al ver Que la joven No avanza Sobre él Se tranquiliza Y fijando Su todavía Turbada mirada Sobre Candy Agrega Lo siento Y baja su cabeza Candy se apresura A decir Hanson Y si es por mí Para cuidarme Tienes que saber Que yo Yo Ya no soy Vir Ya no soy virgen Pero Hanson Y no deja Que termine la frase Y asegura Con fuerza No No es eso Tampoco me importa En realidad Entonces ¿Qué es? Yo Yo hubiera deseado Que no te Detuvieras Ni bien Termina de pronunciar Esas palabras Candy Se lleva La mano A la boca Cubriéndola Y pese a la oscuridad De la habitación Hanson Y logra adivinar El rubor Que cubre Sus mejillas De la muchacha Hanson y se acerca a Candy y toma suavemente la mano con la que ella cubre su boca, con una mirada intensa, ternura le sonríe susurrándole, yo también, yo también te deseo Candy, los ojos de la muchacha se abren ante la confesión y miran atentos a Anthony que continúa, pero soy un hombre muy ambicioso sabes, lo quiero todo de ti, no deseo solo un momento de placer sino un futuro contigo porque verás, el día que te haga mía no voy a contener en lo absoluto, voy a entregar a ti en cuerpo y alma y voy a estar deseando también el fruto de ese amor, de nuestro amor, con todo mi corazón ¿entiendes eso Candy? ¿el fruto de nuestro amor? Candy se ve confundida, pero reacciona al comprender, al decir fruto de nuestro amor, ¿te refieres a nuestros hijos? Anthony sonreía asienta con la cabeza, ¿lo ves? no podría hacerte mía sin un contexto para darle a nuestro hijo y ese contexto se llama matrimonio, por eso, por mucho que te desee jamás voy a tomarte sin ese contexto, por nuestro bien y por el de nuestros hijos, ahora mismo ardo en ese deseo por ti, pero al mismo tiempo en ese momento en el que te haga mía estaré deseando que me des un hijo fruto de ese acto y separándose de Candy, Anthony vuelve a sentarse a la cama y baja su mirada al suelo, haciendo silencio por unos instantes, luego retomando la palabra agrega, ¿las cosas para mí solo pueden ser de esa forma Candy? el joven dirige su mirada suplicante, a la de la muchacha como rogándole que lo comprende y acepta su decisión, Candy por su parte se encuentra tan maravillada ante tal sinceramiento que no puede emitir palabra alguna, Anthony se levanta de la cama aduciendo, no, no es prudente de mi parte permanecer en tu habitación de modo que buenas noches, pero Candy lo interrumpe, yo también quiero darte hijos, yo algunos años atrás he soñado muchas veces que me casaba contigo, que formamos una familia tú y yo y que teníamos unos hermosos niños frutos de nuestro amor, la lágrima recorre en las mejillas de Candy a recordar y sonriendo continúa, en alguna parte de mi desordenado corazón sigo sintiendo que tú lo eres todo para mí, como en aquellos años de mi niñez en las que vivía solo para verte un día más, para volver a encontrarte un día más y no solo había ninguna situación por más dolorosa que fuera que pudiera separarme de ti, todo lo podía soportar, los maltratos de los Ligan, el trabajo duro de sirvienta, toda la atención de como niña me faltaba, todo era soportable, tan solo sabiendo que estaba cerca y que podía verte, si tan solo no me hubiera metido cerca de tu mente yo jamás hubiera puesto mis ojos en otro hombre, Anthony aunque realmente hubieras muerto yo hubiera rehecho en mi vida con alguien más, estoy segura que el mero recuerdo tuyo me hubiera hecho estremecer el alma porque yo nunca podré dejar de amarte, la mira de Candy se profundiza y se aclara y las lágrimas parecen limpiar sus dudas y confusión e intenta aclarar sus sentimientos pero Anthony da por terminar la charla diciendo, lo sé, sé lo que sientes por mí pero debe ser tú la que decida comenzar una nueva vida conmigo, o diría retomar lo que habíamos ya comenzado juntos porque yo también soñaba en aquellos años, casarme contigo algún día, por eso seguiré esperando tu sí, si acepto comer, dirme en tu esposo buenas noches Candy, y de esa forma Anthony abandona el cuarto cerrando la puerta al salir, dentro de la habitación Candy cubre con la manta su cuerpo que aún está temblando de excitación, y con su mano trata de calmar su pecho, que late desbocado a la mañana siguiente, se sorprende al bajar las escaleras, y encontrará a Anthony sentado en la mesa esperando su desayuno, rápidamente se sienta a su lado y le sonríe, ¿ya has terminado tu libro Anthony? Anthony le devuelve la sonrisa, para nada, no he podido concentrarme en lo absoluto, solo he estado contestando correspondencia atrasada, ¿entonces solo te recluiste para darme un espacio a mí? Candy baja la cabeza mientras que Anthony conozca su mano sobre la de la joven para confortarla eso no importa ahora, lo que importa es que ya te ha vuelto a dar luz a los ojos, y vuelven a irradiar alegría, de poco vuelves a ser tú misma, Candy eres tan linda cuando ríes Anthony, Candy se sonró, jajaja, sigue rubruzándose cuando te lo digo, entonces ambos estallan en risas, así me gusta, ya era hora de que los dos sonreieran de nuevo, Dorothy entra al comedor con el desayuno para ambos, Candy le agradece volviendo a sonreír, durante el desayuno, Anthony propone, mira Candy, he estado pensando que sería bueno, que te dediques a lo que estudiaste, y como mente dada por la señorita Pony y la hermana Lane, de que una vez te ofreciste para trabajar como enfermera en el hogar, pues bien, ¿qué te parece si lo haces realidad? de esa forma no solo trabajarás de lo que te gusta, sino que también podrías estar acerca de esas dos mujeres que tanto amas, ¿y? ¿y de los niños? ¿qué te parece mi idea? me haré muy feliz, pero no sé si el hogar puede darse el lujo de pagar una enfermera, y que ni la señorita Pony ni la hermana María me permita trabajar gratis, bueno, si es por eso no hay problema, ya que desde que fuimos a visitar el hogar juntos, Albert ha estado donando una generosa suma todos los meses, y pues yo también dono un porcentaje de las regalías de mi libro, y Anthony se rasca la cabeza, y mira para otro lado, conociendo de antemano la reacción de la pecosa, y, pues la verdad, es que ya les he preguntado y estaban encantadas de trabajar, que tú trabajaras con ellas en el hogar, Anthony, ¿por me dijiste del principio? Candy lo reprende, Anthony sonríe socorronamente y contesta, es, es que queríamos que lo decieras tú, y si te lo decía, pues ya no iba a ser una decisión tuya, Candy toma una servilleta y acercándose al joven comienza a pegarle con ella traviesamente, pues es casi lo mismo, ¿no crees? Anthony toma otra servilleta y se defiende, ambos parecen unos niños, el muchacho se levanta jugando y toma con su mano la derecha del hombro izquierdo de Candy, y con su otra mano intenta arrebatarle la servilleta, de repente sus rostros se encuentran muy cerca, ambos detienen el juego y se miran fijamente los ojos, Candy siente su cabeza dar vueltas y el imán la empuja hacia los labios de Anthony, pero se contiene recordando las palabras de la noche anterior, seguiré esperando tu sí, acepto ser tu esposa, y al ver la misma lucha interior en el rostro de Anthony, da un paso atrás suavemente, Anthony sonríe aliviado y congratulado, la decisión de Candy con su mirada, los dos vuelven a tomar asiento, entonces es un hecho hoy mismo el coche te va a llevar hasta el hogar, y le darás a conocer tu decisión a la señorita Pony a la hermana María, de acuerdo, Candy asiente y se retira a prepararse para la nueva vida que comienza